Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital y nos acompaña José María Arbizu. José María, buenos días. Buenos días. Bien hallado, bienvenido a esta casa. Igualmente bien encontrados. Vienes a presentarnos un libro que ya desde el propio título nos ofrece una novedad. Estamos acostumbrados a... acostumbrados. O pensamos que lo lógico es hacer una búsqueda sobre la figura de Jesús de Nazaret, aproximarnos a Jesús de Nazaret. Tú le das un poquito la vuelta al argumento e incluso en el título aparece. El título es aproximación de Jesús de Nazaret. Es una diferencia entre dos preposiciones pero que tienen un significado bastante distinto. ¿Qué pretendías con ese de? Yo en principio no he pretendido nada más que decir lo que yo considero que es la verdad del relato evangélico y de la acción y encarnación de Jesús de Nazaret en nuestra historia. Entonces, cuando yo he hecho la lectura desde dentro, desde dentro, y que la he hecho ya desde hace 50 años es porque he ido presentando más o menos esta perspectiva y luego toda la lectura y reflexión que he hecho, he visto que el que se presenta es él, el que se encarna es él, y el que en esa es su encarnación y vamos a decirle y humanización, pues realiza una especie, diríamos, de dimensión maravillosa que coincide con el propio ser de las cosas. El propio ser de las cosas, la historia de la humanidad, la manera de hacer humanidad y sobre todo de buscar resolver el problema tan hondo de la presencia y acción de la forma divina, del ser divino en el universo total. ¿Cómo es el Jesús que, no que te imaginas, que tú sientes? Yo te digo que es el que siento y el que no me imagino porque él es el que se hace presente, él se hace presente, pues es sencillamente la humanidad, la humanidad vista y vivida en toda su claridad y en toda, sobre todo, en todo su realismo. No es una vivencia, no es una encarnación la que realiza en una sublimación, en una evasión de las cosas, en una especie, diríamos así, de seguimiento de unos arquetipos de tipo religioso, de tipo teológico, sería en el caso el de la ley, sino que él comienza su presentación, como lo hace allí en la sinagoga de Nazaret, hace una presentación de él mismo a la humanidad, a la humanidad que necesita justicia, que necesita sencillamente amor y que necesita, sobre todo, dar un sentido auténtico y puro a este existir humano que es tan complejo, infinitamente complejo. Y entonces él inicia esto de una manera pues muy gráfica, diciéndoles a los discípulos, se os dijo, yo os digo. En el se os dijo se incluye, pues ni más ni menos lo que dicen ellos la ley, el contexto de la ley, que por otra parte está reducido, está reducido en cuanto que, al menos en el Nuevo Testamento no aparece, que esta ley de los fariseos, escribas y fariseos, etc., sea una ley total, porque, por ejemplo, no aparece el lenguaje, la acción y toda la contextualización que hacen los profetas, por ejemplo. Y en cambio Jesús, cuando él dice, yo os digo, inicia este nuevo periodo, este nuevo sentido de las cosas desde una lectura honda de toda la ley, en la que entran los salmos, entran también los profetas, y entra ni más ni menos lo que él, como hijo de Dios, hijo del hombre, hijo de Dios, nombre genial e hijo de Dios, pues va a proyectar como la humanidad limpia y pura, porque toda su tarea no va a ser hacer una ficción humana, no va a evadirse de lo humano, sino va a hacer un recorrido hondamente humano, hondamente humano en el cual, pues va a haber este proceso maravilloso de la encarnación del verbo, del verbo que se encarna en la historia humana y que lleva a esta encarnación, a la encarnación en el espíritu, es decir, a llevar toda esta historia humana a la propia historia del espíritu divino, que es la resurrección. ¿Y hasta dónde llega, José María, la profunda humanidad de Jesús? ¿Hasta dónde toca? ¿Se frena en algún sitio? ¿Hay alguna...? Eso, eso, es decir, él tiene una entrega total a la realidad, una entrega total. No hay realidad en la que él no se sitúe y no la viva y la perciba, no como una unidad, diríamos así, compleja, como una unidad en la que tendremos que estar de alguna manera inclinados y doblegados por, diríamos así, la situación histórica, sino la humanidad que él busca y que encuentra es la unidad, diríamos, perfecta. Perfecta, ¿qué quiere decir? Quiere decir que el que está enfermo lo ve y lo sitúa en la salud. El que tiene, diríamos, una especie, diríamos, de ansiedad existencial, como por ejemplo pueden ser, pues eso, por ejemplo, el famoso endemoniado o poseso de Gerasa, de Gerasa, él lo sitúa, es una de las escenas más hermosas del Evangelio, lo sitúa en la salud, pies con pies, en la gran salud que supone una humanidad limpia. Entonces él ve y sitúa toda la realidad, incluida la más difícil, que es la realidad enemiga. Cuando el ser humano, sobre todo cuando es genial y distinguido, como es el caso de Jesús, se le adhiere y le persigue la maldad humana, que es profunda, profunda, muchas veces diabólica, él no rehúye ese encuentro. De tal manera que toda su historia, desde los comienzos de la vida pública hasta la muerte en la cruz, es una historia en la que está profundamente inmersa, recogida la maldad humana y el odio humano, al que este odio y esta maldad le da siempre esa maravillosa perspectiva del perdón de Dios. ¿Cómo casa, José María, la humanidad, la rotunda humanidad de Jesús con el hecho de maravilloso y extraño? Porque no se ha presentado en otra ocasión en la historia de la resurgencia. Pues sencillamente, mira, en todo este análisis, en este estudio que hago, pues hay tres puntos, tres puntos. El primero es, la primera parte, el primero es del viviente. El segundo es el humano y el tercero es el divino. Explico en dos palabras. El viviente significa que la encarnación que hace Jesús en la historia de la realidad humana es una encarnación, digamos, en la primera forma que es la biológico-psíquica, bio-psíquica. Es decir, de este fenómeno tan sorprendente que encontramos en la existencia de un ser vivo, de un ser viviente, en el que de la humanidad se le complican y se le entretejen tantas situaciones hondas, todas ellas hondas y profundamente vivenciales. Entonces, él hace esta primera encarnación y la hace con una especie, diríamos, de espíritu generoso total. La segunda, que le llamo también la humana, la humanidad de Jesús, el viviente humano, el humano, que le llamo también el obrero de la existencia. El obrero de la existencia. El obrero de la existencia. Muy interesante la paralelidad. Entonces, ahí Jesús realiza esa encarnación en este hondo y hondísimo misterio que es ya más hondo, más trascendente, que el simplemente viviente, en el cual el hombre, el ser humano, tiene una serie, diríamos así, de preguntas hondas, de interrogantes, o si quieres, de vivencias hondas, en las que se plantea, por ejemplo, el problema de la relación humana, el problema de la verdad, el problema de la justicia, el problema, supongamos, también, muy hondo, del amor y odio. O sea, que cuando dices obrero, te estás refiriendo a un constructor de humanidad. Constructor, constructor, constructor. Es decir, dicho de otra forma, diríamos, Jesús de Nazaret no es, ni es, vamos a decir, en lenguaje nuestro, ni es cura, ni es fraile, es decir, es un paisano. Un paisano sagrado, un paisano sagrado, el hijo del hombre. Un paisano sagrado, tienes un titular ahí, ¿eh? Sí, 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 un paisano sagrado. Y entonces, él entra, diríamos, en esta humanidad, entra, diríamos, en plan de faena. Por eso digo, obrero. Y si te fijas, o si nos fijamos, toda la historia de Jesús y toda la acción de la vida pública de Jesús, incluida también la pasión, muerte y resurrección, pero vamos a dejar en el fenómeno más visual o más temporal, lo realiza Jesús de una forma, diríamos así, directa. El símbolo mejor sería el desvestirse en el lavatorio de los pies. Quita. Y si nos fijamos, toda esa historia de la vida de Jesús no va por unos cauces, diríamos así, formalizados. Formalizados en el cual, por ejemplo, él tenga aire de hombre religioso, de fariseo, con sus tapos, con sus vestimentas, las de filaterias, etc. Ni hace ningún gesto tampoco que no sea inmediatamente humano. De tal manera que toda su historia es la de un obrero. Ahora vamos a la tercera parte, a la parte divina, pero lo que estabas comentando... Sí, sí, la pregunta tuya va a ir. Sí, pero antes de tocar la parte divina, lo que estábamos comentando, eso que estabas comentando del Jesús no sacerdote, de manera que se nos ha vendido esa imagen de Jesús como un sacerdote, como el sacerdote de Jesús, como el paralelismo del sacerdote actualmente. Sí, pero en lo que sea en el Nuevo Testamento, en el relato evangélico total, es decir, de todos los textos y contexto, aparece algo mucho más hondo que es en la Carta a los Hebreos, es donde aparece la figura de Jesús como el hombre, hijo del hombre e hijo de Dios. ¿En qué dimensión? En la dimensión sagrada. Entonces, el hijo del hombre que realiza y protagoniza a Jesús es, diríamos así, en la humanidad total, sobre todo en esa dimensión sagrada. Y la dimensión sagrada recoge los grandes valores, y recoge los grandes contenidos de la humanidad, y recoge sobre todo la postura adecuada ante Dios. Lo sagrado está no solamente en su origen, diríamos, siendo sagrado porque aparece como una especie de misterio, sino que después se vive en la humanidad, se malvive en muchas ocasiones, pero siempre está abierto hacia Dios. Entonces, en ese sentido, en ese sentido, el homo religiosus, si quieres, el hombre sagrado que es Jesús de Nazaret, es un hombre que no se queda en las superficies, en la exterioridad, sino que va a la humanidad pura. Y entonces la humanidad pura de Jesús, pues es un amor total, es una justicia total, es una verdad total, es una integración, diríamos, en esta experiencia profunda, que es la vida, la muerte, que son todos los grandes misterios, que queramos o no queramos, pues lo estamos viviendo. Entonces, él es, en ese sentido, es el hombre sagrado, él, sacerdote, porque sacerdote significa el que está, viene de esto, del sánsito, sacerdote, la palabra esta, pues significa el que está trabajando, el que está operando, el que está elaborando lo sagrado. Y en ese sentido, no en el sentido este de querer hacer de un personaje religiosamente solemne, sino, por ejemplo, sería el caso del Papa Francisco, que es un hombre sagrado, es un sacerdote, pero un sacerdote en cuanto que está recogiendo y expresando lo más sagrado que tiene la humanidad, que es la inocencia, que es el amor, que es la misericordia, que es, sencillamente, la categoría de dignidad que tiene el ser humano. En ese sentido, Jesús de Nazaret es el gran sacerdote, el gran, diríamos, trabajador y elaborador, o si quieres, trabaja lo sagrado de la humanidad, lo mejor de la humanidad. Es curioso que el Hijo de Dios sea muchísimo más humano que cualquiera de los mortales que hemos nacido, crecido y viviremos como seres humanos. Pues sí, pues ya lo has dicho de tal manera que me has introducido a la parte tercera del Hijo de Dios. Entonces, todo el contexto, y luego relato, y luego protagonismo, o vivencia, o misterio de Jesús, está ni más ni menos situado en la encarnación de la forma divina de Dios. La encarnación de la forma divina en el universo está ligada, es decir, en cuanto a discurso, si quieres, lógico, teológico, filosófico, a la frase de Pablo, la carta a los romanos, donde habla de que Dios es el origen, guía y meta del universo. Entonces, el mejor origen, el origen puro de todo el universo, es divino. La mejor y propia guía de esta humanidad y de este universo es esta guía, y este guía es Dios. Y la mejor meta, o ultimación, o consumare, o terminación, diríamos así, total y armónica del universo total, es divino. Esta terminación es divina. Entonces, cuando nosotros nos encontramos con Jesús de Nazaret, y nos encontramos con el Hijo del Hombre, y luego Hijo de Dios, nos encontramos que en el Hijo de Dios está protagonizando la mejor humanidad venida de quien es origen, guía y meta del universo. De tal manera que podemos decir que en el origen, en el origen, se crea el Hijo, en el fenómeno, o en la acción, o en el acontecimiento divino del origen, está la filiación de toda la realidad. Toda la realidad es filiación, es criatura divina. En el caso de Jesús, en el caso es, ya personalmente, el Hijo divino. Entonces, la humanidad que encarna a Jesús es la humanidad divina. La mejor humanidad, limpia de todas las cosas que no son propiamente humanas, todas, porque lo mejor de la realidad, que es realidad divina, pues es ni más ni menos la pureza de las cosas. La pureza de las cosas. Y entonces, cuando decimos, mira, es que Jesús de Nazaret es Hijo del Hombre e Hijo de Dios, entonces, en esta segunda formulación de Hijo de Dios, nos encontramos con la humanidad pura que se encuentra en su proceso de acceso a Dios, al propio Espíritu de Dios y a propia condición divina, que es propiamente la resurrección. Jesús, José María, se encarna en un momento determinado, en una sociedad determinada, con unos valores de la época, etcétera, 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 con un conocimiento específico. ¿En qué medida se sigue presentando, se sigue aproximando al hombre de cada época? Sí. Este es un problema, pues como preguntas, pues muy profundo, muy profundo porque no solamente se trata de que tenga una hondura, una hondura, vamos a llamarle metafísica, por decir, sino que también coincide con esta necesidad profunda que tienen todas las etapas y todos los fenómenos y acontecimientos en la humanidad. La humanidad, quiera o no quiera, pues está inmersa en una problemática honda. Una problemática honda. Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, cuando dicen la plenitud de los tiempos, apareció en la carta a los hebreos, ¿no? Apareció antes por los profetas, ahora por su hijo. Está hablando, está hablando de esta, diríamos, esencial necesidad o necesidad esencial de ir, de ir encarnando en toda la historia de la humanidad, en todas sus fases, problemas, contradicciones, sentido positivo, negativo, mal, bien, etc. Todo está situándose siempre, siempre, esta encarnación del hijo de Dios en esa limpia humanidad de Dios. Es decir, que cuando, por ejemplo, nosotros ahora nos consideramos, pues en esta sociedad nuestra, nos consideramos, pues casi desligados de lo religioso, se llamaría una sociedad secularizada, o una sociedad, diríamos así, en general, en la palabra atea, estamos de acuerdo... ¿O postreligiosa? No, lo postreligioso, pues viene a ser, ni más ni menos, una fase de la religiosidad, porque la religiosidad, como toda forma en la humanidad, pues tiene fases de afirmación, de crisis, de renovación, etc. Tiene de todo. Porque la religión está tan impregnada no solo en el espíritu, sino en el lenguaje, en el arte, en la cultura, incluso en la forma de saludarse. Sí, la forma de saludarse. Y en la forma de no tener religión. Eso es, la forma de no tener religión es muy religiosa, por otro lado. Sí, muy religiosa, es lo mismo el ateísmo. Es uno de los fenómenos más curiosos, como no se puede dejar de negar la religión, ni de negar a Dios. Es decir, que a religiosidad... La necesidad de negar a aquello en lo que se supone que no se cree. Sí, sí, no se cree. Y hay una obsesión terrible, una necesidad profunda de que aparezca el fenómeno, diríamos, de lo religioso, ahora que aparezca en su mejor expresión. Ese es el tema. Entonces, esta encarnación de Jesús de Nazaret, la encarnación de la humanidad de Dios, diríamos, se realiza en todos los tiempos, en todos los tiempos, de una manera, si quieres, vamos a decirle, oculta, de una manera inicial, pero que después va apareciendo, en sus mejores momentos, en la plenitud del espíritu humano, va apareciendo explícita esa filiación, esa condición religiosa y filiación, de tal manera que nosotros, lo que nos pasa a nosotros, muchas veces los creyentes, cristianos y católicos, es que somos enormemente dogmáticos. Enormemente dogmáticos. Vivíamos, situamos las grandes verdades en unos espacios, pues digamos, muy reducidos, reduccionistas, y lógicamente no percibimos la dimensión total en que está operando el Espíritu de Dios. No las reconoceríamos hoy. Sí. No las reconoceríamos hoy a Jesús. Sí, ahora está muy presente, y fíjate, está muy presente, porque esta misma experiencia, esta misma experiencia, pues la encuentra, lo vamos a decir en la forma, vamos a decir, negativa y en la forma positiva. En la forma negativa, pues nadie, nadie como él, ha sentido más el vacío religioso que él. ¿Qué sentido? Estoy diciendo esto. En el sentido de que lo que oficialmente era lo religioso en su ámbito judío, más ni menos, era una negación para él, porque era esa religiosidad, esa religiosidad que se proclamaba la verdad de lo divino, de la ley, pero que le perseguía, le odiaba. Jesús no dejó de ser judío nunca. Nunca dejó de ser judío, pero nunca... ¿Cómo va a ser Jesús cristiano? Es complicado, ¿no? Sí, sí, no, eso es muy sencillo, eso es muy sencillo. El judío, el judío, lo mismo que el cristiano o el ateo, o lo que sea, pertenece a la especie humana. Pertenece, diríamos, en el caso de lo religioso y más profundo, pertenece, vamos a decir, a la genialidad humana, al espíritu de la humanidad. Y el espíritu de la humanidad supera con mucho todo lo que queramos decir, de que aquí y de allá, religioso, no religioso, bueno, malo, etc. El espíritu de la humanidad es un espíritu, vamos a llamarle cósmico, en que entran todas las fuerzas y todas las formas de la humanidad, y sobre todo, la forma de lo divino que está presente y llevando a este universo. Entonces, Jesús, lo que se encuentra, que la primera experiencia suya de la religiosidad ambiente que le marcaba su vida, era negativa, terriblemente negativa, de tal manera que lo odiaba, y lo llevó a muerte. Y le hizo pasar a Jesús una experiencia mucho más fuerte, porque ahora el no ser creyente, o el tener algún conflicto con la religiosidad, no le lleva a uno a estar amenazado de muerte. No, 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 y en cambio, en cambio él sí, él llevó los tres anuncios de su pasión y muerte, están expresando el sufrimiento, la angustia que lleva dentro, porque él siendo el hijo de Dios, el hijo de Dios, se ve perseguido a muerte por la religión. Y en el sentido positivo, nosotros ahora estamos decantando muchísimo el cristianismo. Decantando, como el buen vino. Decantando, sí, decantando, hacemos esa especie, diríamos así, de transformación de nuestra sociedad. Porque ahora, ahora no es fácil ser cristiano. Ha sido fácil, posee una serie de costumbres, ahora no es fácil. Ahora, el que vaya a ser cristiano, que vaya a ser discípulo de Jesús, tiene que comprometerse a ser auténtico. Un obrero de humanidad. Un obrero de humanidad, tiene que dedicarse a trascender, a superar su ego, a buscar siempre a los demás, la alteridad, la dimensión total de las cosas, el amor, la veracidad, la verdad, la justicia, y un sentido de humanidad, que naturalmente, ahora hay mucha gente, muchas personas, que desde un lado más purificado, son profundamente creyentes, son profundamente discípulos de Jesús. Y todas esas personas se dedican bien en los hospitales, bien en Cáritas, etcétera, o bien, sencillamente, una cosa que me llama a mí la atención, como vamos a decir, como psicólogo, es la educación y bondad que hay en el trato social. Por ejemplo, en la mayoría de los lugares donde tenemos que acceder, que pueden ser, pues, que te digo yo, pueden ser comercios, o pueden ser diversos estamentos sociales, o lo que quieras decir, pues, hay siempre una educación, una acogida, y una humanidad maravillosa. Y eso es una de las cosas que agradezco profundamente, porque no te encuentras, diríamos, con un ser extraño, con un ser extraño que es un megalómano, o una persona muy categorizada, pero si no entras con un ser humano, un ser humano que es como tú, un ser humano que tú eres como él, y eso es uno de los lujos que tiene la existencia, el que haya una humanidad entre todos. Conocerse y al reconocerse. Sí, al reconocerse y entrar en un diálogo, pues, sencillo y humano. Y todo lo mismo, por ejemplo, si yo digo lo siguiente, y yo hago una afirmación, yo cualquiera hace una afirmación, hombre religioso, homo religiosos, y yo sitúo esta formulación, o esta proposición, la sitúo en esta humanidad directa, directa, de una enfermera, de un asistente social, de un comerciante, de alguien a quien le puedes preguntar algo, y lo encuentro, sencillamente, que está operando esa relación, que está funcionando esa relación, digo, mira, este es el hombre religioso, y si después, por ejemplo, yo quiero hablar de la verdad, y resulta que el interlocutor, pues, puede hablar de la verdad, y si eso es verdad, es el hombre religioso, y si yo hago una afirmación sencilla, que es muy, muy trascendental, o si quieres, categorial, de que el universo total está llevado por alguien, que solamente por esa condición de ser alguien, el ferente, el que lleva el universo total, y a ese le llamamos como le queramos llamar, lo reconocemos, o le llamamos Dios, entonces, ahí tenemos el hombre religioso, y si decimos que el ser humano, a pesar de su arrogancia, de su valía y demás, pues, no lleva al universo total, no lo puede llevar, pues, estamos con los hombres religiosos también, entonces, en este sentido, es como está operando, y está trabajando, el relato evangélico, y Jesús de Nazaret, y entonces, la resurrección, que es el viviente en Dios, es decir, el hijo de Dios, es sencillamente el que está en la fase divina, en la fase divina, entonces, por ejemplo, la resurrección es pensar que Dios es Dios, es tener una sensación, un sentimiento, en que toda nuestra existencia, está llevada por una fuerza trascendente, el que, por ejemplo, el que la verdad, los grandes valores de esta nuestra existencia, están llevados por el propio Espíritu de Dios, eso es resurrección, y cuando Jesús resucita, no hace más que pasar, de lo que sería la historia temporal, la encarnación en el tiempo, pasar a la encarnación en el Espíritu, en Dios, pasar ahí, y naturalmente ahí, nos desmitificamos muchísimas cosas, que a lo mejor las hemos hecho con buena intención, pero con un poco de imaginación. Una sea de trascendencia, a lo mejor, teórica. Muchísimas gracias, José María, solo una última pregunta, a ver si me la puedes responder brevemente, es complicado, pero yo te la hago, después de tantos años, aproximándote, dejándote aproximar, por Jesús, ¿quién es Jesús para ti? Pues mira, Jesús para mí, es sencillamente, este, y vamos a decirlo, de una manera, abierta, de una manera, total, porque a fin y a cabo, los que estamos metidos, en ámbitos, filosóficos, siempre tenemos, la condición, del pensar, y del hablar, universal, pues el Jesús de Nazaret, es sencillamente, sencillamente, en el ámbito total, universal, el ser, vamos a decir, ser, en primer lugar, viviente, la vida, segundo, el ser humano, limpio y puro, que hay muchos, muchos, y en el conjunto, la humanidad, no deja de ser humanidad, y en tercer lugar, pues ese es decir, es quien ha protagonizado, quien ha vivido, quien ha encarnado, la condición, filial, de Dios, ese es, entonces, el encontrarse con él, es el encontrarse, con la mejor realidad, con el mejor ser, por eso la debilidad, por los niños, el encontrarse también, con la mejor humanidad, con la humanidad, que da una satisfacción profunda, y luego en el fondo, o encontrarse, con quien ha protagonizado, esta misteriosa, y maravillosa, dicción, Dios, el poder decir, Dios, el que nos posibilita, y al que le podemos preguntar, nos posibilita decir Dios, y al que le podemos preguntar, quien es Dios, y en su vida, y en su encarnación, y en su humanidad, pues encontramos, y encuentro yo a él, y por eso, de paso, a todos los que tenemos, esta pasión, o este conocimiento, y esta pasión, por Jesús, se nos pega, se nos pega, una fe profunda, en el ser humano, pues muchísimas gracias, José María, ha sido un placer, y este conocimiento,